En fin, testimonio sin duda tremendo el que da el señor Balsa. Tremendo, él cuando pasa por aquí con su amigo, él dice que afortunadamente iba despacio, pero dice también, y es lo que más sorprende, que lo hubiera visto cualquier persona, porque el cadáver de Asunta estaba prácticamente donde nosotros estamos, donde está aquí todavía las flores que la gente está dejando. Hoy, esta mañana, se acercaban también dos chicas, y él dice que estaba a la vista, que cualquier persona lo podría haber visto, porque incluso Mariló, el caba nos lo va a enseñar ahora, si por ejemplo lo hubiesen, los investigadores piensan que lo hicieron a conciencia para que rápidamente alguien encontrara el cadáver. Le extraña también mucho a Alfredo y también a los investigadores la colocaste recta. Por eso el cadáver lo ven. Si el cadáver hubiese estado en la parte más de la cuneta, puede mover solo. Eso es lo que a él le hace sospechar, incluso tener un poquito de miedo, porque él está aquí y dice que tiene la sensación de como hubiese tumbada en vez de estar de pie. Porque ellos, si hubiesen estado de la otra manera, no hubiesen visto, a lo mejor solamente hubiesen visto los pies. Dime, Salvador. Natalia, vamos a ver. La niña estaba envuelta en algún... Exactamente. Si hubiese estado 100 metros más para detrás, que ya hay como otra pequeña puestecita... ¿No ha descrito la ropa? Estás aquí, en su coche, como es una de las hipótesis que apunta la investigación, pudo tardar menos de cinco minutos. Nosotros hemos venido hoy jueves, a plena luz del día, a las nueve de la mañana, con circulación. Es decir, pudo tardar menos. Lo que más nos ha llamado la atención durante estos cinco kilómetros es que esa carretera comarcal está llena de casas y llena de comercios. La pregunta es, ¿nadie vio a Rosario que no venía nunca a pasar por aquí? Porque no es una vecina a la que el resto de vecinos ve todos los días. Es una vecina que venía muy de vez en cuando. Vamos a verlo. Sábado 21 de septiembre, Rosario Porto llega a esta casa, en esta finca, en Teo, a las 18 y 33. La duda es si viene sola o si viene con la pequeña asunta. Ella, en la primera versión, dice que viene sola y que ha venido a recoger una ropa de baño que tiene en esta casa. En la segunda versión, que viene con la pequeña asunta. Después de desconectar la alarma, entran en el interior de la casa. En el interior de esa casa, en torno a las 7 de la tarde, dos horas después de la muerte de la pequeña, es decir, a las 9 de la noche, la alarma de esta casa. Minutos después, un vecino de la zona sorprende a Rosario de nuevo, sola en su coche, saliendo de esta finca. Son casi las 9 y media de la noche. Es de noche, pero Rosario sale tan deprisa que se le olvida encenderlas. Conocían a la niña que apareció justo en esta cuneta, boca arriba. Incluso a decir que había aparecido como si la hubiesen dejado con cariño. No mostraba rastros en su cuerpo de que hubiese sido arrastrado. Como si quienes dejaron el cadáver de la pequeña asunta de 12 años aquí quisieran que pronto fuera descubierto.